Gracias, buenas tardes, miles de nicaragüenses huyen de su país por la ola de protestas. Miles de nicaragüenses han huido de su país, muchos a la vecina Costa Rica, en medio de la crisis más sangrienta desde la década de 1980, y que sumó un nuevo muerto en el marco de las protestas contra el gobierno del presidente Daniel Ortega. La Agencia de la ONU para los Refugiados pide este martes a la comunidad internacional solidaridad con Costa Rica y otros países que acogen a los nicaragüenses. La Asamblea Nacional de Venezuela exigió hoy al presidente Nicolás Maduro que suspenda de manera inmediata la reconversión monetaria, que suprimirá cinco ceros al Bolívar al tiempo que demandó que se tomen las medidas necesarias para controlar la rampante inflación que padece el país. El conflicto entre los taxistas españoles y las plataformas como Uber, Cabify, por la regulación del número de licencias, se dirimirá en una comisión de diálogo fijada para septiembre por el gobierno de España, que pidió la responsabilidad al sector. Seguimos con la Fiscalía Brasileña, pidió que el expresidente Luis Ignacio Lula da Silva sea mantenido en la celda, en la que purga 12 años de prisión por corrupción, por considerar que el líder socialista fue pieza clave en la red que desvió millonarios recursos de la petrolera Petrobras. Al menos 12 personas heridas se encuentran en estado crítico, tras desplomarse ayer un avión del Aeroméxico con 101 personas a bordo en las inmediaciones del aeropuerto de Durango, Norte México, aunque todavía persiste confusión sobre si hubo víctimas mortales y respecto a la cifra de lesionados. 80 personas resultaron lesionadas y 18 fueron hospitalizadas en centros cercanos. Las autoridades investigan qué pudo provocar la caída del avión. A la pausa regresamos con más informaciones, Sibao Visión.